Descubre las técnicas extremas de supervivencia de las cabras de montaña. ¿Cómo escapan de sus depredadores? Quédate hasta el final y no te pierdas este video lleno de acción y adrenalina. No olvides suscribirte y darle like. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las cabras de montaña, esos intrépidos habitantes de la cumbre más alta que desafían los límites de la supervivencia con la fuerza y destreza. ¿Listos para descubrir las extremas técnicas que solo 5 depredadores pueden desplegar con éxito para atrapar a estas majestuosas criaturas? Entonces, acompáñenme en este emocionante viaje. Imaginen un lugar donde la naturaleza impone su ley de manera implacable, donde el frío corta como cuchillos y la comida escasea. Estamos en las cumbres de las montañas, un territorio hostil donde solo los más fuertes y adaptados pueden sobrevivir. Aquí es donde encontramos a las cabras de montaña, verdaderos maestros de la escalada que desafían las alturas y los peligros con su agilidad y valentía. En este escenario desafiante, cada día es una batalla por la vida. Las cabras de montaña se enfrentan al amargo frío y a los peligrosos acechantes, mientras buscan alimentarse y asegurarse su supervivencia. Pero no están solas en esta lucha. Tienen a su favor una habilidad única para escalar acantilados y sortear terrenos difíciles que las convierte en verdaderas reinas de las alturas. ¿Pero quiénes son los depredadores que desafían a estas majestuosas criaturas en su propio territorio? Uno de ellos es el temible come serpientes, un animal fascinante que habita en los altos acantilados del Himalaya y el Tíbet. Con sus impresionantes cuernos en espiral y su habilidad para saltar hasta 2 metros de altura, este depredador desafía la gravedad mientras acecha a sus presas en las escarpadas montañas. Pero las cabras de montaña no se dejan intimidar fácilmente. Con su agilidad y resistencia pueden escapar rápidamente de los depredadores, ascendiendo a la cima de las montañas en cuestión de minutos y desafiando todos los obstáculos que se interpongan en su camino. Su adaptación al entorno montañoso las convierte en verdaderas supervivientes, capaces de enfrentar con éxito a sus enemigos más feroces. Otro depredador que despierta admiración y temor es el majestuoso Leopardo de las Nieves, un cazador sigiloso y poderoso que acecha a sus presas con paciencia y determinación. Aunque las cabras de montaña son uno de los principales objetivos, estas criaturas no se rinden fácilmente y pueden escapar de sus garras con su velocidad y astucia. Durante las cálidas estaciones, la dieta de estas cabras es una sinfonía de pastos frescos, hojas tiernas y ramas jugosas que componen su manjar principal. ¿Y qué decir de su habilidad para erguirse sobre sus patas traseras? Una verdadera destreza que les permite alcanzar las delicias más verdes, incluso en las alturas más inaccesibles. Y cuando la sed llama, no hay arroyo de montaña que escape a su sed. Pero la naturaleza no es siempre benigna, y cuando el invierno desciende sobre los valles, estas cabras descienden con él. Aún así no se rinden ante las adversidades. Se alimentan de las ramas desnudas, de los arbustos y las hojas perennes. Y en casos extremos, hasta las bellotas se convierten en su sustento. Su espíritu indomable les impulsa a escalar árboles imponentes en busca de alimento, desafiando al desafío y desafiando al frío con una determinación admirable. En cautiverio estas criaturas rechazan la comodidad de los recintos, anhelando la libertad de las rocas y los bosques que llaman hogar. ¿Y quién podría culparlas? Pues pocas son las criaturas que podrían soportar la dureza extrema de la vida en las montañas. Un reino de hielo donde solo los más resistentes sobreviven. ¿Pero qué sería de un reino sin sus desafíos? Y en este reino, los reyes indiscutibles son los buitres con su velocidad y agilidad que desafían incluso a las manadas de lobos. ¿Qué hace a las cabras de montaña invencibles? Descúbrelo aquí y únete a nuestra comunidad. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más descubrimientos. Estos majestuosos habitantes de las cumbres pertenecientes a la familia de las ovejas han perfeccionado el arte de la supervivencia en las montañas del sur de Europa y Asia. Con sus cuernos impresionantes y su adaptabilidad excepcional, son los maestros indiscutibles de las alturas. Sus músculos poderosos les permiten saltar distancias asombrosas y superar obstáculos con una facilidad envidiable. Y aunque el invierno pueda limitar sus movimientos, su resistencia les permite mantenerse un paso adelante de los depredadores más temibles. Hablando de depredadores, ¿quién podría olvidar a los lobos? Estos cazadores solitarios se han adaptado a la vida de las montañas, patrullando las nevadas con una destreza que inspira respeto. Sin embargo, enfrentarse a un buitre no es tarea fácil para ellos. Su ingenio les lleva a buscar tácticas inteligentes para escapar, aprovechando terrenos complicados donde otro depredador podría acechar. Y así en este juego eterno entre presa y depredador, las cabras de montaña emergen como verdaderos campeones. Con su habilidad para sortear los desafíos de la vida en las alturas y su astucia para evadir a los depredadores, se ganan el respeto y la admiración de todos los que tienen el privilegio de presenciar su gracia en acción. ¡Qué maravillosas criaturas son estas cabras de montaña, verdaderos maestros de las cumbres! Las cabras de montaña, con sus pezuñas afiladas y patas fuertes, son verdaderos maestros del equilibrio y la escalada. No importa lo empinada que sea la pendiente o lo resbaladiza que esté la roca, estas intrépidas criaturas desafían las leyes de la física mientras exploran los terrenos más encarpados o escarpados. Con una destreza sin igual, se aferran a las repisas más diminutas y trepan por pendientes que harían temblar a cualquiera. ¿Acaso son acróbatas disfrazados de cabras? Parece que sí. Pero su habilidad para la escalada no es lo único impresionante de estas criaturas. Su pelaje blanco como la nieve no solo les brinda camuflaje en los paisajes alpinos, sino que también los protege del crudo invierno. Imaginen enfrentarse a temperaturas gélidas y vientos cortantes en los acantilados más remotos. Pero para estas valientes cabras es solo otro día en la oficina. Sin embargo, la vida en las alturas no está exenta de peligros. ¿Qué sucede cuando las cabras descienden de sus dominios en busca de alimento? Ahí es cuando se enfrentan a los depredadores más temibles de las montañas. Pumas y osos pardos acechan en las sombras, esperando el momento oportuno para cazar su presa. Pero las cabras no se dejan intimidar tan fácilmente. Con sus cuernos afilados y su piel gruesa como el acero, hacen frente a cualquier amenaza que se les presente. Es como una escena de acción directamente salida de una película de Hollywood. Y no podemos olvidar la importancia del equilibrio en la ecuación. ¿Se imaginan estar al borde de un abismo, con un depredador al acecho justo detrás? Para las cabras de montaña esto es solo otro día en la oficina. Mantienen la calma mientras utilizan sus cuernos afilados como dagas para mantener a raya a sus adversarios. Es una verdadera batalla de habilidades y astucia. Es una lección de vida que todos podemos aprender de ellas. Las cabras de montaña son verdaderas protagonistas de las alturas, desafiando las leyes de la naturaleza con su habilidad para la escalada y su valentía sin igual. Son el ejemplo perfecto de cómo la adaptación y la resistencia pueden llevarte a lo más alto. Literalmente. Así que la próxima vez que veas una cabra de montaña en acción, recuerda todo lo que han superado para llegar hasta ahí. Es realmente inspirador. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de curiosidades y emoción. Bye bye. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para 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 darle like.